Por eso, estoy diciendo que todavía hay chances de ser una cribado ¿Es tan temprano? ¿Me juras que no son las 12? Porque, porque, porque empezó a la... Oye, este me da poco Güey, te lo juro por Dios que era la... Es que empezó muy temprano, el top 48 Y aparte había varias estaciones corriendo al mismo tiempo Hay chances, de hecho si nos organizamos yo creo que hay chances de ser una cribado Pero bueno, este es tema para otro momento porque ahorita estamos teniendo... Yo quiero una cribado Y bueno, tenemos un button check Tenemos un button check de estos jugadores Señores, si ustedes desean ver una cribado, por favor presionen esos unos en este momento en este chat Y si nosotros conseguimos 10 unos, lo vamos a pensar Esto lo vamos a pensar No sé, no, pero es en serio Yo si quisiera ver una cribado ¿De cuánto sería? ¿5? ¿5? ¿5? Pues hay mucha gente aquí Hay mucha gente por año, también Ey, Guaymas, ¿quieres una cribado? ¡Waymas! 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 ¡Gryu Battle! ¡Gryu Battle! A ver, a ver Tenemos uno confirmado de un botón ¿Tenemos un 2? ¿Eso vale por 2? El Sober se lo ponió bien duro para los disparos Este, vamos a ver Oh, usando el globo para ahí driftear Ahora, es importante saber que aunque este match Este, normalmente está muy a favor de Sheik O bueno, de Medgar Sí, pero bueno, simplemente por el playstyle de Quintero Que es prácticamente... ¡Oh, y se mató! ¡No! ¿Bouncyfish? ¡Oh, my God! ¿Se va a ir hacia el otro lado? No llega Yo creo que llegaba hacia el otro lado No llegaba No, no llegaba Estaba justo al center stage Y a veces, a veces hace un poquito de... A veces como que el OP hace un poquito de DI Y ya es cuando puede llegar, pero... ¿Conservando el momento? No, no llega No, no llega Aparte, el OP de Fox no es como el de Falco El de Fox de... El de Falco hasta parece que se está deslizando en el aire Sí Ah, pero tiene distancia bien... Una putis Uy ¡Uy! Uy ¡Uy, putis ¡Uy! Eso luego... Luego lo hacemos, güey ¡Concéntrate en esto! ¡No puedo! ¡Ah, esta hype! Ah, Wiskia, dijo 3 ¡Nidia que Krio Varun! Vean notando Krio Varun Vean notando Krio Varun Pero ve, ve ¡No lo puedo notar! ¡Yo estoy usando un turnón mas seguro! Ah, ahorita, yo lo hago ¡A ver, este! Bueno vemos aquí a... a Cobraidor agarrando ventaja Gracias a que Quintero se está desesperando un poco en el playstyle que tiene Pero también Quintero cuando empieza a notar el mismo que se está desesperando Se tranquiliza Aquí vemos que intentó ser paciente pero pues fue Ripperino ¿Se acuerdan del down throw 50-50 con Loper y Vanish? Pues ahora es forward tilt Bueno ni es 50-50 Salta así ya ¡Javi! 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 ¡Dakson! ¡Riwadu! 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 Eh ya empezó el match este Acá nuestro amigo Yusei anda en la luna Ya cambió la cámara Podemos ver a... Es que Bedgar tiene un playstyle que no deja respirar Pero prácticamente lo mantiene No lo deja ¡Cuidado! ¡Pega! ¡Uy! ¡Payó! ¡Si! ¡Ah! Saludos desde a los de Merida que ahí va a estar el torneo la próxima semana! ¡Super hype también eh! ¡Me lo han visto! ¡Y vean el impacto lo están viendo! ¡Uy! ¡Ay Quintero despea un poco! Rain Laf Hay un poquito de despeño Para ver.. ¡Ala! ¡Dique! ¡Ah! casi lo mismo que un weekly en Guadalajara ¿Eh? ¡Haciendo! ¡Uuu! ¡Quintero simplemente no puede regresar al escenario! ¡Adiós! ¡Qué horror! ¡Uno! Estas conversaciones que se ven ¡Ese Edgar me encanta! ¡Ese porque se pegó! Porque se queda como unos frames viendo... Pero se queda como viendo un poquito ¿Qué dijiste? ¿Por qué no se agarró? No, porque se pegó No sé, la neta Solo es intangible, un poquito después de que empieza ya lo demás puede pegar ¡Uno! ¡Tos! ¡Tres! ¡Y ahí está! ¡Chicfield! ¡No! ¡Buen día! Aquí vemos que casi intentó golpear en un pivot ¡Uy! ¡Bien el upper! ¡Hit de upper que pega durísimo! ¡El nerdo! Lo esperó en la central camionera y le pegó el upper No, es que te puedo asegurar que si... Ahorita abre la copa de Quintero y tiene el PDF así en Pring Quintero tiene el PDF Lo terminó de escribir ayer en Word y lo convirtió a PDF ¡Amos! 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 ¡Eso me encanta Quintero! Ahí lo pudo haber matado La neta, si eres Fox Main y no te quedas no eres Fox Main ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡No llegó! Ya tiene muchísimo... muchísimo daño Quintero Quintero sigue haciendo Fox Illusion y se fue se fue de un Bouncing Fish muy bien esperado y se fue recuperando igual y yo perfectamente ven Ahora la pregunta es Quintero se va a caer con Fox o va a caer a Mario A Mario No, se va a caer con Fox Si, la verdad no creo que cambie Menos contra... Menos contra locales Si, si se va a ir a fondo Ponte a streamear guay más adelante porque acá es de Teams Ponte, ponte aquí, ponte aquí Ese stream de Teams, ponte acá Si, es de 2 por 2 y 2 Aquí vemos que ya empezó el matchup empieza haciendo el punto del juego de los tracks perfecto y regresando a Smashville Cacheteándolo con la pierna de Chico Bien, turn around grab Uy, no se que... Lo sento, viste que lo sento Daños iguales Similares Prácticamente esta EVEN se vuelve algo neutral Reficient neutral Quintero ganando por Frank Tata Quintero esta jugando ya muy agresivo esta haciendo muchas cosas Le esta yendo bien atrapando a Bairaira en la orilla Si, pero... ¡WUH! Ah, PEDGAR Foxfire, por favor Que extraña opción, eh Pero le jaló Ahí, güey, esto también fue una extraña opción pero le jaló ¿Esto? Pues para eso es Smash, ¿no? Para estar haciendo cosas que no se esperan a poner Pero bien ¿Será que estos dos se conocen tanto que mejor hacer, este... cosas raras? ¡Oh! Smash divino Y vemos a Hintero intentando hacer el Reverse Trio Si, pero porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena opción! Y nadie se los traeó Señor Profesor Smashville haciendo paro Quintero divino Quintero divino de 3 Quintero divino de 3 Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¡Ah! ¡Qué buen esquema! ¡Qué bien! ¿Pero con ese turn-around shield? ¿Sí? Si Me encanta que... Me encanta que... ...Vedgar que tiene perfectamente tailleado los edge y los ángulos que tiene Sheik Atención Parece que Quintero se está recuperando bastante este match No tiene salto, tiene que recuperarse desde ahí ¡Ay! ¡Qué buena recuperación! A mí se me hizo muy arriesgado, más o menos Estar arriba de Fox nunca es bueno Eh... Yo acabo de escuchar perfectamente como Quintero hizo... ¡Uy! Yo cancel off match, pero... no salió Esos montones, es que hace Quintero los conozco ¡Oh! ¡Oh! No se regresa, no se regresa Pero era... Estaba... Oh my god Sobrevive Sobrevive, porque hizo bien de ahí hacia afuera ¡Oh! Se lo espera y lo castiga desde el fondo del universo ¡Uy! Ese Down Smash Vamos a ver si Vedgar... Este... Le da el comeback Pushy con Rage... Este... No se si da miedo... No, yo creo que es todo lo contrario De hecho, es todo lo contrario Porque los VERS ya no conectan tan... Tan bien Ya no está allá Aunque se está allá Pero... Pero Vedgar es Vedgar, o sea... Aguas, aguas Ahí lo tiene en la orilla No, le falló ¡Qué Vodgar! ¡Uh! ¡Oh por dios! ¡Ese momento es prohibido! ¡Eso me dio miedo! Porque salió... De la madre roja Con Sheik eso no es ilegal Ajá Ese momento de... De Sheik es ilegal Ese momento es prohibido Aguas, aguas, aguas Y vemos a Vedgar aplicando... El ultra instinto que le sale siempre ¡Uh! Y aquí Quintero puede dropear este juego ¡Qué buen reverse beat! ¡Ay! Eso fue un error ¿No? A todos nos queda claro que... Si Vedgar... Error Tomar un stop... Muy rápido... Te va a hacer el comeback de tu vida No, o sea... Aquí está Gintero muy bien Espaciando esos backers Para que no le entre Creo que con el bouncing fish Creo que con el upper Entonces él sabía... Él sabía que no iba a ser el upper ¡Oh! Backers Es el landing backer Golpeando como Jiren Creo que ahorita... Es... Es lo que busco Vedgar En ese momento Entonces quería hacer Landing upper Para hacer down smash Es lo que creo que estamos buscando ¡Cáele Weimas! A ver... Sí... Yo también Y creo que me llevaron a alguien Que me sentaron... Es como... Aquí tenemos incorporándose Al equipo de Castles A Weimas Oli A ver la mesa de Castles ¿Es verdad que ganó? Es la mesa redonda de Castles Pensé que iba a ganar... Le aterrizó con Backer Y lo borró el manco No había ganado Vedgar con su... Vaya, el finito Shaggy Bueno, el baño te quedas Para que salga cuatro Esto está alto como Shaggy Sí, Dalga, te dale Dale, dale Al chile ¡Oh! ¡Oh! ¡Hintero! ¿Dropeó el combo? Estaba dropeando el combo de McDonald's Ya se ve como que Vedgar Ya está más adaptado, ¿no? Bueno, ustedes manches Sí Pero es que de repente Vedgar se prende y ve... ¡Ah! Ahí tienen una mala suspensión Ah, la mala, tiene la para para sí Sí, ya huevo, te iba a salir Sí, sí Claro que llega... Cuando llega la presión ¡Uuuuuh! ¿Qué llega? Y llegó Apenas más me llaces para otra vez Yo no llegaba después De la vida, ¿no? ¿No? ¿Llegaba? Sí, sí, sí Sí, Fox... Fox mía Fox Privilege Es que no llegaba ¡Uy! ¡Uy! Apenas el grab que sale por Sprains ¡Uy! 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 ¡Easy Fizzy! ¡La vieja confiable! ¡Uy! ¡Uy! Cubre casi todo el luchador, ¿verdad? Cubre todo, pero si les pasea mal no cubre el rol Además, hoy que anduviste de Fox Slayer Que estuve en... ¡Uy! 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 Es que, como le decía Lalo, que se ve que... De repente, está mucho más educado, pero... Pero... Este... ¡Uy! 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 Se ve que Sheik tiene ventaja muy clara Porque lo puede limpiar fuera del... ¡No! ¡Sí! Pero quizá lo anda como muy prendido ya, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy prendido ya! ¡Brancado! La ventaja de Sheik es que es más cooler entonces ¿No? ¡Sí! Yo creo que a estas dos les gusta cruzar... Les fascina hacer cruzar para cada rato Puede ser... Puede ser... A cada ratito estoy viendo que quieren ganarse la espalda de uno al otro ¡Ey! Todos estos matchs han sido 2-2, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Está cardíaco esto! 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 ¡Mirad la puta! ¡Mirad la cruz que lo hago! ¡Eres norteño, Geta! ¡Oh! ¡HORRIBLE DI! Si vivía... Estoy seguro que si vivía... Es un Major DI, Major DI Es un Major DI Es que chile DI como dice Y la tiene camino largo, Pintero, eh Sí, él tiene muchísima desventaja Bueno, ahorita lo que tiene que hacer es guardar mucho la calma Tal vez no muy abajo ¿Cuántas veces ha disparado Tintero? Ni una sola vez No le conviene Sheik está en tu cara de 0 a 0 Ah, bien, ahí ¡Penigro, peligro! ¿Vive? ¡El 10 de Jesús! Esos power smash en la orilla Le han estado funcionando muy bien Lo esperamos ¡Bien! Quintero, contra las cuerdas ¡Vive! ¡Claro! No se va a molerlo Pero, en algún caso Se esperó mal La de doctor ¡Bien! ¡Bien! El 20, voy a caer con lag Pero para prepararte este cortadiamantes Sí Para darte los mil años de dolor La vidriera La vidriera La vidriera Intenso el match Ya vamos a pasar al escenario principal No sé si se va a jugar Losers Semis Aquí Y solo top 3 O ya Porque siguen ahorita en Gears Según yo, ahí va a ser solo Loser Finals, Winner Finals Y Grand Finals Top 3 Entonces vamos a tener a Begel contra Sou Y tenemos una última match No van a jugar No van a jugar